Saludos para Campero, mucho cariño Nos hagamos ella nomás y chao De todas las flores bellas que han perfumado Mi luna con su fragancia me soltando Por eso es que mi recuerdo es el buraco La de como aquel entonces mi último flor Los años recién escuelto a mi flor amada En un rincón penejado a Peñevale Presente estás conmierda por la caraja Y en mi corazón amante con ser la de Con cuanto te cuide con dedicación Y con cuanto a mi amor te diré Te robas, cante, goza la emoción Y cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Y podré vivir la vida en sección Las empeceras y el tibajón El tegrino amor te perdurará Vaya pasada, vaya pasada Vaya pasada Mi flor amada en un rincón penejado a Peñevale Presente estarás conmierda por la caraja Y en mi corazón amante con ser la de Con cuanto te cuide con dedicación Y con cuanto a mi amor te diré Te robas, cante, goza la emoción Y cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Y podré vivir la vida en sección Por siempre serás mi última flor El tegrino amor te perdurará